Y en Robledo, la situación de orden público está delicada. Anoche fue asesinado un menor de 16 años y otros tres jóvenes resultaron heridos cuando al parecer se encontraban departiendo en el lugar unas 15 personas cuando desconocidos llegaron al lugar disparando. Cinco homicidios se presentaron este miércoles en la ciudad. En un atentado sicarial en Robledo Aures, un joven fue asesinado y tres más resultaron heridos. Lo que hemos podido establecer en este momento es que llegaron cuatro sujetos a la zona verde donde ellos estaban departiendo, estaban hablando, preguntaron por uno de ellos y sin más acciones, el crimen era un arma de fuego y comenzaron a dispararles. Las autoridades buscan a los responsables de los hechos violentos. Seguimos trabajando, articulando nuestras capacidades para poder esclarecer estos hechos que se presentaron lamentablemente el día de ayer. De ellos tenemos ya dos esclarecidos y nos faltarían los dos casos de la vereda Picachito y por supuesto la de Robledo Aures. En Robledo, en lo corrido del año, se han presentado tres homicidios más que en el mismo periodo del año anterior.